Aquí estamos a un costado de la catedral de Málaga, que como les decía fue construida a través de 200 años. Esto no se construyó de un día para otro. Y como notan, la arquitectura de este costado es muy diferente de la de la puerta principal. Las columnas son redondas. Voy a ver si me puedo asomar adentro. No sé si dejan filmar. Vamos a las 2 horas, va a empezar la misa ya. Ah, ¿puedo ponerme a la puerta nada más? No, ya que ya va a empezar la misa.